La imitación de Cristo, mayo 27. Cuando estás con fervor de espíritu, es bueno pensar lo que te puede suceder si se ausenta la gracia, y una vez que te haya sucedido, reflexionar que nuevamente puede volver la luz que por un tiempo te quité, para que tú fueras precavido y yo glorificado. Muchas veces aprovecha más esta prueba que gozar permanentemente de una situación tranquila, conforme a los propios gustos. En verdad, los méritos no se miden por las muchas visiones o revelaciones que uno tenga, porque esté muy versado en las escrituras o goce de elevada dignidad, sino que consiste en estar fundado en la verdadera humildad y lleno de la divina caridad, en buscar siempre, única y enteramente la honra de Dios, en juzgarse a sí mismo por nada y despreciarse de verdad, y en desear ser más humillado y menospreciado que repleto de honores.